4 0 7 9 30 11 60 que 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 costumbres de otros países que culturas de otros países donde tú vives has visto que te han chocado que como que te choca de hecho me escribe patricia y me dice a mí eso de dios está pasado me choca también y lo he visto en los stickers y a mí me choca me escribe y ella creo que es puertorriqueña o sea que que también le choca eso pero pero no sé que que usted le puede no quiero entrar por favor gente no quiero entrar en decir si si están en pecado si no están en pecado si no porque porque inmediatamente la gente me puede salir a citar 20 textos bíblicos diciéndome por qué por ejemplo alguien no debe tomar vino no quiero entrar en eso simplemente quiero preguntarles ustedes qué cosas ustedes han visto de otras culturas que le ha chocado que hacen otras culturas que ustedes de momento le choca y claro ya nos hemos acostumbrado pero pero qué qué cosa por ejemplo le puede le puede usted afectar hay gente que me ok patricia colombiana ok pero patricia que colombiana nos dice eso entiendo ya el punto cuando ves de dios está pasado esto te puede te puede chocar pero yo yo una vez voy a una a una iglesia y de momento veo un grupo de de reggaetón que empieza a cantar allí todo pa con el reggaetón y todo eso y brincando las muchachas y todo vaya a mí eso medio me escandalizó un poco después entendí que cada uno tiene que buscar su forma de adorar y que cada uno tiene un talento y entendí después alguien me leyó alex de castro de hecho fue el pastor alex de castro el salsero alex de castro me lee y me dice ray mira lo que dice el salmo 150 el salmo 150 habla de diferentes formas de alabar así que nosotros somos gente que nacimos para alabar vamos a la línea telefónica actor samuel la terapia de la mañana muy buen día buenos días sí sí rey mira mucho gusto en volverte a huir este también de mis horas porque te estaba buscando sabes primeramente mi nombre es ricardo ok este como dicen por ahí verdad que a veces tenemos que ir con con el flow verdad de ciertas culturas y ciertas cosas yo estoy muy de acuerdo con muchas cosas tú sabes pero el el asunto este verdad de de dios está pasado a mí en lo personal a mí me ofende aunque yo soy del caribe pero pero está pasado es como un determinativo como no como no muy bueno entiende para para mí me ofende porque hay mucho hay muchos términos en la cual uno se pueda referir a dios porque dios es lo más grande los más bonitos los los más sublimes que hay y la verdad que el determinativo está pasado a mí normalmente a mí a mí me ofende y me cae mal bueno mira yo te voy a ser sincero para mí eso es como una falta de respeto no sé si estoy contestando tu pregunta pero eso es una falta de respeto y a mí y a mí me 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 chocó verdad y cuando yo vi eso fue la primera vez yo lo vi en un bumper sticker sabe yo lo vi en un bumper sticker yo lo primero fue que dije donde hemos llegado que no se respeta yo yo me imagino que tú empezaste a orar por esa persona señor ese ateo no 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 mira yo sinceramente yo no oré yo solamente yo me quedé sorprendido pero a mí me chocó bastante yo dije lo primero que dije fue dios mío a donde hemos llegado que no se respeta ni siquiera ni a dios si está pues está fuera de tiempo está está antiguo o no suena bien entiendes no suena bien para referirse a dios hay muchas cosas que 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 uno debe hacer otras cosas me entiendes pero pero la palabra bueno tenemos otra llamada buen día la terapia de la mañana buen día buen día buenos días irisar cómo está todo bien todo bien que tú que tú entiendes por el término dios está pasado eso es uno y segundo que otras cosas de otras culturas tú has visto aquí que de momento te chocan adelante bueno como boricua el yo el yo decirte a ti ha pasado por más que yo lo quieran acomodar es una expresión de te sobraste entiende es una expresión es un esloven eh callejero no hay forma de acomodarlo a un estilo eh propio eh en una en una expresión en una conversación eh eh propia no lo es 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 un esloven de de la calle me entiendes por eso que te digo te lo hablo de esta manera como como pues como como ponceño que eres eh es una es una expresión entre nosotros los boricua no sabía que que también se utilizaba en en santo domingo y en otros países no 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 tenía conocimiento pero te voy a explicar algo esto es ponceño verdad que sí ponceño de corazón ponce puerto rico bendito bueno yo soy primero ponceño y yo por lo menos yo soy primero ponceño y después boricua eso es así yo también para que vayas entendiendo ay por favor tú crees arrepiéntanse que hay una conversación entre tú y yo como ponceño yo te digo chacho mano eso está bien masa me entendiste verdad yo te entendí yo te entendí eso está bien masa eso está cool eso está cool eso está chévere pero no no pero la palabra masa es una palabra oriunda de ponce y de donde tú eres como que se llama el esto es Samuel esto es Samuel de donde tú eres esto es Samuel yo soy de Urabos Puerto Rico para mucho orgullo aunque de donde metieron de donde metieron el alcalde presa pues ni modo pero mira en una conversación que entre tú y yo vayamos a establecer yo utilizo mucho el término y no está familiarizado con el término te estoy hablando en otras lenguas ¿no es cierto? ¿no es cierto? ok ahora yo vengo y estamos hablando y yo vengo y te digo no no chacho te pasaste has pasado ¿cómo le aplico eso a Dios? por eso lo que pasa es que esa expresión es es tan tan nuestra y también puede tener varios varios significados es de calle exacto es de la calle de Puerto Rico ok como tú eres de de Puerto Rico si tú fueses a la corte sí vamos a ponerlo ¿te atreves a utilizar esa palabra antes del juez? chachos muchachos es una expresión es una vamos a ponerlo así es una expresión impropia de calle es una expresión ¿ves? ¿viste? mira la expresión que acabas de usar de calle imagínate que yo venga y le diga yo venga y le diga no 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 chachos Dios te ha pasado está pasado de calle él está de calle es que es que ok pero pero espérate espérate si los colombianos dicen mi Dios es un berraco no lo van a decir ¿sabes? garantizo yo conozco yo conozco colombianos creyentes y no creyentes y no lo van a hacer de hecho en mi familia hay tres colombianos de diferentes regiones no jamás y nunca no lo van a hacer yo pienso que es inapropiado ¿verdad? y la otra pregunta era que no fíjate hasta ahora no palabras expresiones y obviamente prefiero preguntar de hecho esa palabra de berraco no la entendía hasta que me la explicaron así mismo es tenemos a muchísima gente que quiere compartir con nosotros muy buen día la terapia de la mañana buenos días buenos días buenos días hola ¿con quién hablamos? carmín adelante carmín sí carmín adelante carmín te voy a decir rafa y samuel hay tres palabras que yo nunca había escuchado en new york yo vengo de nueva york aquí en florida en el altar cuando yo escucho por primera vez mi dios está pasado a mí me chocó entonces la segunda palabra fue mi dios está brutal que yo dije ¿qué? y hay otra palabra que la usan mucho cuando dice ¿viste? no creo que sea pecado no creo que sea pecado pero a mí me choca cuando yo escucho a un pastor desde el altar decir una profeta mi dios está pasado está brutal ¿viste? me choca un poco no estoy acostumbrada pero no creo que sea pecado allá cada cual con su conciencia ok ok muchas gracias entonces por tu comentario yo tengo un comentario que hacer Héctor exacto pues fíjate Ray voy a aprovechar para dar mi opinión muy personal la gente que nos escucha no tiene que compartir mi opinión por supuesto pero esto es lo que yo pienso al respecto si yo creo porque la Biblia lo dice de que cuando Cristo murió por nosotros nos dio la oportunidad de relacionarnos como amigos como hijos ante el Señor la Biblia dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia y por lo tanto tenemos esa confianza de padre hijo y de amigos con nuestro Señor sin embargo pienso de que hemos tomado eso muy a la ligera y nos hemos olvidado de que aunque si Dios es nuestro padre si Dios es nuestro amigo Dios sigue siendo Dios que Dios sigue santo 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 y nosotros seguimos siendo polvo de la tierra del cual Él ha tenido misericordia o sea creo que tiene que haber esa confianza al relacionarnos con el Señor pero sin perder el respeto y sin perder la perspectiva de que Él sigue siendo Dios y Él sigue siendo santo y que tenemos que tratarlo como tal así mismo tenemos a otra persona de la línea que desea dar su opinión muy buen día yo te bendiga yo te bendiga ya tú sabes tu amigo hermano pastor Capella Marcos estoy lleno yo tengo una pregunta para ti después rápido yo entiendo estoy de acuerdo en todas las opiniones advertidas de parte tuya de parte de Samuel y algunos de los hermanos que dio un Dios personal Jesucristo en la cruz del Calvario cumplió la misión del Padre de reconciliarnos con Él yo tengo frases y cosas que yo en mi intimidad con Dios yo hablo con Él le digo papi le digo le envío besos pero todo tiene su lugar y Él merece que lo honremos lo respetemos y le enseñemos a otros que Él es Dios sobre todas las cosas se merece que lo ponjemos y lo tengamos en el lugar que Él se merece la pregunta mía para ti todos mis compañeros en el ejército ponceño le doy gracias a Dios por el pueblo de Burabo porque me dio la mujer más bella del mundo hace 31 años pura veña entonces hey nadie me ha podido contestar por qué los ponceños Dios bendiga a mi hermanito ponceño dicen que Ponce es Ponce y lo debe de parking explícame eso a la audiencia alaba ya te bendiga y si vamos con la próxima por favor la terapia de la mañana muy buen día buenos días Samuel mira a mí lo que me choca es nuestra puertorriqueña aunque soy orgullosamente mexicana pero es por esto porque a veces nos dicen cosas que yo no les entiendo y cuando ustedes han dicho que Dios está pasando yo lo entiendo como que como que ay es tan bueno conmigo o sea yo nunca lo he visto yo no lo veo mal o sea para ustedes yo creo que tal vez lo toman como que es malo y escuché que dijo el hermano que ya le choca eso pero para mí lo que sí siento o sea lo que sí veo que no estoy yo lo que no estoy de acuerdo es cuando la gente dice es que Diosito o sea siento que ahí eso sí me choca porque no tenemos que minimizar a Dios cuando la gente dice es que Diosito me ayudó pídele a Diosito o sea nuestro Dios es grande grandioso no podemos minimizarlo eso es lo único esa es mi opinión ¿cómo es con los puertorriqueños? ¿entiendes lo que dicen? no pues ahora ya entiendo ya me ha costado como ¿cuántas llamas de programa Ray? ya ya me ha costado dos años de aprender el español puertorriqueño ya les voy a dar clases de puertorriqueño yo a ellos un día así como yo lo entendía así como para mí es yo a veces digo a veces señores que tú te pasas conmigo yo creo que soy tú consentida pero yo no me tomo o sea si a ustedes les choca como puertorriqueños para mí es como dar un halago para el señor así como que ay señor te pasaste de bueno conmigo para mí no es chocante me encanta puertorriqueños me encanta es más ustedes saben que los quiero mucho bueno feliz fin de semana muchas gracias la terapia la terapia de la mañana muy buen día hoy día hoy día hoy día aquí llegó ahora sí ahora sí que el concilio se reunió que me es gracioso porque dice no me busquen el texto de la biblia como tú crees que se está hablando de un tema que se toca de Dios y que no se va a tocar el texto de la biblia entonces como tú puedes hablar por lo que tú crees por lo que tú piensas bueno yo puedo decir lo que yo quiera usted sabe que usted aquí hace lo que usted quiera y siempre usted hace lo que sabe lo que dice con los textos lo eché en el zafacón pues para qué vamos a usar el texto porque el rey dice que no quiere que use el texto entonces imagínate no 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 fíjate yo me refiero a los siguientes que no me gusta cuando alguien empieza a atacar y decir no es que los puertorriqueños están mal o los colombianos están mal en esto claro si tenemos algo que decir basado en el texto de la biblia pero no lancemos ataques a ninguna nacionalidad tú estabas hablando de palabras que si se dicen mal o bien pero te dirigiste directamente a lo que es la parte espiritual no hay nada secular pero adelante usted sabe que usted aquí tiene su propia regla yo sé tú eres el que pone la regla pero tú las reglas mías tú 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 te las pasas voy a seguir con tu regla voy a seguir con la parte espiritual que es más bonito que otra cosa adelante hay un texto en la biblia que dice no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano ahora tú me preguntarías a mí bueno y este caro que yo diga Dios está pasado bueno la biblia habla de lo que es pecado para uno poder saber si lo está haciendo bien o está haciendo mal la biblia dice que el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace y entonces la forma de saber si es bueno o es malo la misma biblia te lo va ilustrando dice la biblia la multitud de consejeros está a la ciencia y tú ves que la multitud de consejeros te dice ay mira esa palabra es una palabra un poquito vulgar la mayoría de las personas la entienden como algo vulgar recuerda lo que dijo lo que dijo este lo que dijo Pablo Pablo dijo que si él en un lugar que él fue dije mira si comer carne me hace tropezar a mi hermano si comer carne me hace tropezar a mi hermano pues entonces yo voy a dejar de comer carne quiere decir que hay cosas que uno si ve que es muy sensible al oído de muchas personas uno trata de eliminarlo hay palabras que no son malas para ti pero cuando ya son malas para otros ya tú estás cayendo en que estás haciendo sensible en lo oído de las demás personas no ve que tú eres inteligente quiere decir que cuando ya te das cuenta que esa palabra a la mayoría le cae mal inclusive exacto en el vocabulario de nosotros yo soy cubano pero suena un poquito vulgar suena un poquito fea y entonces si dice que uno debe tomar el nombre de Dios los ángeles se cubren el rostro cuando hablan de Dios y dicen santo, santo, santo tres señor los ángeles que son ángeles cuánto más nosotros tenemos que tener cuidado con el nombre de Dios tener cuidado como lo tomamos claro que sí muchas gracias Ray y nos escucharemos el próximo lunes buen día sin doble sentido entretenimiento sano para toda la familia ahora sí bueno seguimos seguimos aquí en el programa mientras tanto doblo sí doblas así mismo es doblar a la izquierda y de nuevo no se entiende sí hola Miguel va por otra sí hoy Miguel va por otra ruta porque siempre dobla a la derecha y pues este se doblaba doblaba bien aparentemente mi mi voz salía mal así que wow espero espero que que puedan haber entendido el tema dice Elvia Dios es bueno y los demás es parking o sea nada bueno así mismo es los demás es parking dice no se oye cuando habla Ray bueno Susana ahí está gracias dije besitos a todos el deber me llama feliz fin de semana feliz fin de semana igual a todos no sé yo como yo yo fue yo Gracias.